Continuando con más noticias, al menos nueve sujetos fueron capturados en la última semana de este mes, señalados por la policía de haber cometido diversos delitos en diferentes puntos del departamento de Nueva Segovia. Heidi Solorzano con los detalles. Tres asaltantes, tres autores de robo con violencia y tres abastecedores de drogas fueron capturados por oficiales de la Policía Nacional en diferentes puntos del departamento de Nueva Segovia durante la última semana. El informe detalla que en el municipio de Jalapa fueron capturados los sujetos Leining Jiménez, Sergio Hernández Maradiaga y Franklin García, acusados de cometer robos con intimidación. En Ocotal y Jalapa fueron capturados Joan Herrera, Gabriel Castañeda y Darwin Arauz, quienes fueron denunciados por cometer robos con violencia. Asimismo, René Rodríguez, Carlos González y Juan Pablo Landero fueron detenidos por dedicarse al abastecimiento de drogas en Ocotal, Huiguli y Mozonte, donde les ocuparon nueve libras de marihuana. Los capturados fueron enviados a la orden de las autoridades competentes. Para su debido proceso, informó para Acción 10, Heidi Solórzano.